Oye, economista jefe de Tresis, don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, dice la ministra que esta situación es inercial, que la inercia nos lleva hacia ello, pero que mejorará a medida que ellos vayan aplicando las medidas que tienen previstas. ¿Nos podemos creer algo de lo que dice? Bueno, no nos podemos creer nada porque, entre otras cosas, llevan con el mismo argumento una y otra vez desde hace meses. Recordemos que en el último trimestre del año 2020, la ministra Calviño y la ministra Montero anticipaban crecimiento y la economía estaba estancada. Recordemos que nos dijeron a principios de año que vivíamos una recuperación robusta y que las noticias de empleo y de afiliación eran excelentes porque se los hacía llegar el ministro Escrivá. Recordemos que nos llevan diciendo que las reformas aplicadas por el gobierno y las medidas aplicadas por el gobierno eran las que estaban llevando a la economía española y cito, a la recuperación más sólida de nuestro entorno. Y lo que nos encontramos es que otra vez los datos les desmienten y otra vez nos cuentan que nos tenemos que olvidar de los datos que estamos viviendo ahora y que tenemos que pensar en el futuro, que en el futuro todo va a ir bien, que en el futuro van a aplicar unas reformas mágicas que, fíjate, lo que tienen que ser las reformas que van a aplicar para que, con las expectativas que ya hay de recuperación de la economía española, de alrededor del 5%, vayan a aumentar el Producto Interior Bruto de España, que el Producto Interior Bruto de España es más de un billón de euros. Es decir, que nos están diciendo que van a hacer unas reformas mágicas que van a generar un impacto de decenas de miles de millones de euros positivos en la economía, pero no nos dicen cuáles son. Nos dicen que no nos pueden dar la información de las reformas que han negociado con Bruselas porque todavía no está aclarado, pero no sabemos absolutamente nada. Todavía peor. Lo que acaba de decir en ese vídeo la ministra Montero está hablando, cuando habla del déficit, de la mayor subida de impuestos de toda la Unión Europea. No está hablando de reformas para crecer, para crear empleo, para fortalecer la recuperación de la inversión, sino del mayor expolio fiscal de toda la Unión Europea, después de haber demostrado que, siendo el único país de la Unión Europea que subió impuestos en el año 2020, siendo el único país de la Unión Europea que decidió dar la menor cantidad de apoyo al tejido productivo de todos los países de nuestro entorno, siendo el país de la Unión Europea que mantuvo todos los gastos no esenciales, gasto corriente y gasto político del año 2019, tuvimos el peor desempeño en déficit y el peor desempeño en deuda y en crecimiento. Si la pandemia nos ha afectado a todos por igual, ¿por qué otras economías están mejor que la española? Porque otras economías, incluidas economías como la de Portugal, en las que gobierna un gobierno socialista, no son incompetentes, con todos mis respetos. Porque es absolutamente aberrante un gobierno que, desde la ideología, decide no solo mantener, sino aumentar los impuestos en medio de una crisis que se ha llevado por delante a más de 100.000 empresas y centenares de miles de empleos y más de 700.000 personas en ERTE. No solamente es eso, sino que es que Portugal, Grecia, Italia, hasta Francia han tomado la medida lógica que es bajar impuestos, que es ayudar al tejido productivo a sobrevivir en un entorno en el que se le ha cerrado la actividad por decreto y lo que ha hecho este gobierno ha sido prometer. Ha prometido un ingreso mínimo vital que no se paga, ha prometido un escudo social que no existe, ha prometido que nadie se iba a quedar atrás y nadie se ha quedado atrás porque somos los últimos. Ayer conocimos los datos de la EPA y a través de ellos pudimos comprobar que, a pesar de la mala situación general que se vive en toda España, en Madrid, los datos son buenos. Resulta que en la Comunidad de Madrid el paro baja seis veces más rápido que en el resto de España, se crean 40.000 empleos, mientras que en el resto, si excluimos los creados en Madrid, se destruyen más de 170.000 y recorta el desempleo en más de 50.000 personas, mientras que en el resto son sólo 15.000. ¿De qué manera influye la diferente política que se está aplicando desde la presidencia de la Comunidad de Madrid para obtener estos mejores resultados? Pues en la diferencia es todo. Es decir, sin la Comunidad de Madrid, los datos de empleo de España, tanto del 2020 como del 2021, serían todavía peores. Y cuando hablamos de todavía peores, estamos hablando de la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea. Es decir, que la Comunidad de Madrid a la que quieren encerrar, amordazar y arruinar es la que tira en el empleo y encima la ministra de Trabajo tiene la valentía o la osadía, por no decir otra cosa, de poner como gran ejemplo los datos de la EPA del primer trimestre de las buenas políticas que ha aplicado el gobierno. Si no llega a ser por la Comunidad de Madrid a la que quieren arruinar y encerrar, los datos no solamente hubieran sido tan malos como los que tú has mencionado, es que hubieran sido muchísimo peores. Es decir, que una vez más se demuestra que las políticas liberales, como la que aplica la presidenta Isabel Díaz Ayuso, son siempre más efectivas que las intervencionistas, que son las que enarbola el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Es que ellos lo saben perfectamente, pero es que el objetivo de los socialistas y de los comunistas ni es el empleo, ni es el crecimiento, ni es el progreso, es el control. Y lo que ellos quieren es que cuanto más difícil y más complicada sea la situación para el empleo, para el tejido productivo, etc., más dependiente sea del poder político y, por lo tanto, más ahogado y tenga un número de rehenes clientes mayor, que es el modelo que implementaron en la Junta de Andalucía, afortunadamente ya ha olvidado, gracias a políticas serias en las que se está demostrando que se puede salir de otra manera. Ellos saben perfectamente que las políticas que se han aplicado en la Comunidad de Madrid son las adecuadas, pero es que el objetivo para ellos no es que las políticas sean las adecuadas, el objetivo para ellos es que haya el máximo número de personas que dependa de los supuestos favores que ellos pueden entregar que encima luego no entregan. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches.